Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Puedo disfrutar del permiso de lactancia teniendo en cuenta que mi mujer no trabaja? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el convenio de entidades financieras, el convenio de Santander Consumer y sobre desarrollo profesional. Además, os hablamos de brecha salarial. ¡Empezamos! Sí, tienes derecho. El Estatuto de los Trabajadores regula el permiso de lactancia de manera individual, seas hombre o mujer. Lo que pasa es que no podrán disfrutarse por ambos progenitores. El pasado 16 de febrero, Comisiones Obreras y la Patronal de Entidades Financieras cerraban un acuerdo para el convenio colectivo sectorial con aumentos salariales para los dos próximos años. Además de un incremento del 2,6% en tablas salariales, se aumentan los gastos de locomoción, las salidas y dietas, el plus de transporte y la paga de beneficios, entre otras cosas. El pasado 21 de febrero se cerraba el acuerdo para el convenio colectivo de la empresa Santander Consumer. El texto contempla la revalorización de las tablas salariales, así como conceptos como la antigüedad, además de un incremento en el plus de transporte, la paga de compensación de beneficios sociales y el límite de préstamos de viviendas, entre otras cosas. La web tusalario.es ofrece a los y las trabajadoras la oportunidad de desarrollarse profesionalmente a través de la formación. Así, ha publicado su oferta de formación profesional que va desde cursos de inglés o de cocina hasta cursos superiores de recepcionista de hotel o sumiller. La web pone a disposición de los usuarios un buscador personalizado de cursos. ¿Te imaginas que el dinero de las mujeres valiese menos que el dinero de los hombres? Desgraciadamente, nosotras sí. Esta temporada tiramos la casa por la ventana. Sofá vintage, precio para hombres 800 euros. Precio para mujeres 1.040 euros. Cómoda estilo colonial, precio para hombres 500 euros. Precio para mujeres 650 euros. Conjunto dormitorio, cama más cabecero, precio para hombres 900 euros. Precio para mujeres 1.170 euros. Las mujeres en España ganamos un 30% menos que los hombres. Eliminemos la brecha salarial por una sociedad igualitaria para todas y todos. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en unos días. Mientras tanto, búscanos en el Facebook, el Twitter y la web de Servicios Comisiones Obreras. Servicios Comisiones Obreras. ¡Te weather! Gracias por ver el video.